Fuchiapa se encuentra de fiesta con todas las actividades tradicionales relacionadas a la Santa Cruz. Los ojeros de espadaña llegaron al pueblo en días previos a la festividad que tiene lugar todos los 3 de mayo. Los festivos de la Santa Cruz empiezan el día 26 de abril de la noche realizándose una velación donde reparten tamales, estamos todos los grupos de huelos, de ahí después de eso partimos al partido municipal. En un lugar que se llama la Cruz del Perdón, ahí se canta un alabado tradicional que está en lengua y después de eso empieza el recorrido para recoger cada integrante de cada grupo. Días previos al 3 de mayo, los también conocidos como espadañeros visitan las casas del pueblo en donde se encuentran altares, como la de doña Mercedes, que año con año los recibe. Los recibí muy alegres, muy bonitos, mayormente yo que tengo mi altar. Para mí, mi respeto, siempre y cuando son mis altares que yo amo y quiero, son los dueños de mis trabajos. Yo hago chinchín, yo hago maracas, yo hago tolitos con itado. Tradicionalmente, las personas del pueblo, principalmente los hombres, salen días antes de la festividad en búsqueda de esta hoja, que es utilizada para los altares donde se encuentra la Santa Cruz. Los antiguos creían que era para la mejoría de estos hoteles, para subir la salida de lluvia. También se tiene la creencia de que si las hojitas salen, que si es una roveta, en alguna tempestad o lluvia, en la que vamos, y eso hace que se caiga mayor. Se llama espadaña, típicamente como diumero line. Hay grupos que se van aquí, por eso el rumbo de Villaflores, el rumbo de Jiquipilas. En estos lugares se le llama lo grande, la milliguada, la sombra, las ánimas, el maraquial, y el de Jiquipilas es el cerro de la estoraca. Invitan a la ciudadanía de toda la geografía chepaneca a que visite el poblado Soctón en estas festividades, previas a la máxima solemnidad que es la del Corpus Christi. Hoy te esperamos la próxima fiesta, que es de Corpus Christi, que comienza la primera semana de junio. Es una semana completa la fiesta. Invitaros para que nos vengan a conocer nuestras tradiciones, ya que este pueblo es muy alegre, es un pueblo ancestral, lleno de muchas tradiciones. Para alertar Chiapas, Eric Chandomí. Gracias.